Bueno, vamos a ver cómo diseñamos un documento o un impreso, en este caso de una factura en Excel, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es diseñar ese documento nosotros sobre un papel a mano, ¿vale? Hacemos nuestro rayado a mano, ya sea con regla o a mano alzada, para darle un diseño o también podemos coger de la competencia o del mercado algún tipo de factura que nos convenza y nos convenga y luego adaptarla a nuestras características o las características de nuestra empresa, ¿vale? En este caso yo tengo ese diseño, ya puede ser un diseño mío, que lo es, o puede ser de otra empresa que a mí me gustaría imitar ese diseño, ¿vale? En lugar de meterme directamente a Excel a hacer filas, columnas y dar formato a las celdas, lo que tengo que hacer es ver cuántas columnas tengo, cuántas filas tengo, para ir luego poniendo cada cosa en su sitio. Por ejemplo, lo que se quedaría al final sería esto, ¿vale? Para trabajarlo en el ordenador. Bien, pero vamos a ver cómo haríamos nosotros ahora esas filas y esas columnas. Bueno, pues lo que hacemos es, vamos cogiendo de las filas y columnas que hay en ese documento, vamos cogiendo nosotros y vamos trazando una paralela a las filas que ya tiene él. En este caso, vamos poco a poco, ¿vale? Aquí tenemos otra. ¿De acuerdo? Vamos poco a poco hacia la derecha y cada vez que encontremos una línea, lo que hacemos es que la trazamos, ¿de acuerdo? Vamos hacia la derecha, trazamos también esta. Seguimos para acá, trazamos también esta, trazamos aquí otra, ¿vale? Vais viendo que cada línea que me voy encontrando la voy trazando para luego ir nombrándola, ¿eh? Para luego ir nombrándola. Vamos haciéndolas. En el caso de que me saltara una, me voy a saltar esta, en el caso de me saltara una, pues no pasa nada porque cuando me dé cuenta la puedo volver a trazar. Y si no me doy cuenta, cuando lo lleve a Excel, tampoco pasaría nada porque puedo o bien insertar una columna o bien dividir una celda o unir celdas. O sea, depende de si me ha faltado o me ha sobrado una columna. Hacemos esta, aquí hacemos también esta, aunque esta que voy a hacer aquí, para no hacer muchas columnas, este trocito que hay aquí, aquí sería suficiente espacio para escribir. Esta la voy a dejar y no la voy a hacer ahí, voy a hacer la marca en esta. Continuaría esta para abajo y esta desaparecería. Seguimos con esto. Vais viendo que cada vez que me encuentro una línea, pues la trazo. En este caso, como sería un borrador, es un croquis, es un proyecto, pues no pasa nada, no tienen por qué ser perfectas las líneas que estoy trazando. Luego ya las vamos a ir nombrando poquito a poco. Repito que si me saltara alguna, ahora mismo me he saltado una aposta, si me saltara alguna, pues no hay ningún problema, porque luego, pues me he saltado esta. Pues bueno, pues me vengo aquí, la hago, vale, y esta pues igual, aquí me he dejado otra, pero repito que luego incluso podríamos insertar columnas, vale, aquí hacemos otra. Y por último ya esta de aquí, esta de aquí, vale, esta no la voy a trazar, porque ahí tengo bastante espacio para escribir, y así me ahorro de hacer aquí una tercera, vale, esta no la voy a trazar y esta tampoco. Y luego cuando lo pase al ordenador, pues tampoco se van a ver reflejadas. Una vez que he hecho las columnas, lo que hago es darle nombre, ¿no? Como en Excel, aquí como hay plástico no se va a escribir bien, pero bueno. Le voy a dar un nombre como en Excel. En Excel a las columnas le da el nombre del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y cuidado. Cuidado porque en el abecedario, en el alfabeto español está la Ñ, pero en el inglés no, con lo cual, como esto lo diseñan empresas americanas, pues la Ñ no está de la N, nos pasamos a la O, ¿vale? P, P, Q, R, S, T, U, I, V, ¿vale? Podemos también ponerlo abajo para guiarnos luego. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. La Ñ, repito, la Ñ no existe aquí. O, P, Q, R, S, T, U, I, V, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho las columnas, el siguiente paso es hacer las filas, ¿vale? Pues nada, pues nos colocamos así y vamos haciendo las filas. Vais viendo que aquí no voy a hacer las filas estas porque luego combinaré las celdas y las escribiré, ¿vale? Entonces, pues lo que voy es directamente a aquellas que sí es obligatorio que luego tracen como filas, ¿vale? Estas sí que van a ser obligatorias trazarlas como filas, ¿vale? Con lo cual las voy a trazar. Bien, aquí tenemos la última de esto. Aquí tendríamos otra. Y luego, este es el cuerpo, aquí es fundamental. Que hayamos mucho cuidado, ¿vale? Aquí tenemos esa y aquí tenemos esta. Y luego, mirad, como todas estas se van a repetir, todas estas de aquí, desde aquí hasta aquí se van a repetir, pues directamente podría llegar y poner aquí solo una, una más, ¿vale? Y pasarme directamente ya aquí. Pasarme directamente de aquí hacia abajo. Y luego, una vez que hiciera esta, insertaría tantas filas como me hicieran falta, ¿vale? Bien. Seguimos con este. Este aquí también. Este aquí. Bien. Y este aquí. ¿Vale? Bueno, y vamos a hacer estas ya que estamos, las hacemos todas. Y lo mismo que Excel, lo mismo que Excel, las columnas, las nombra con el abecedario, con el alfabeto. Las filas, si no me he equivocado en ninguna, ¿vale? Si no me he equivocado en ninguna fila, la fila la nombra con nombres. Esta sería la una, la dos, la tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Aunque aquí veáis... Ah, pues mira, aquí sí que habría una. Vale, veintiuno, veintidós, aquí sí que habría una, ¿eh? Que es esta que viene aquí. Veintitrés, veinticuatro y veinticinco. Bien, luego, cuando estemos trabajando en el ordenador, sabremos dónde tengo que poner, por ejemplo, factura número. Sería en la K1. Entonces pondría factura número en la K1 y en este caso le iría, por ejemplo, alineación derecha para que se alinee por aquí y se desplace para allá. Denominación social, ¿dónde la copio? En la L4, ¿vale? Domicilio social, en la L5. Provincia, en la N7. Importe neto, en la M11. Referencia, en la E11. Total impuestos, pues en la G, porque luego se centra, en la G21. IBA, en la G22, ¿entendéis? Bien, bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya lo que hacemos es desplazarnos con este papel, abrimos el Excel y empezamos a ir poniendo cada cosa donde acabamos de decir, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Vamos a ver cómo se diseña una factura o un documento en Excel, ¿vale? Primero siempre tendremos que diseñarlo en un papel aparte, porque meternos directamente en Excel, hacer cuadrados, rectángulos y tal, pues lo tenemos muy claro y somos unos artistas. O mejor siempre planificarlo en un papel aparte, que luego podremos ir modificando, ¿vale? Yo ya lo he hecho en un papel aparte, entonces lo he escaneado y lo voy a insertar aquí, ¿de acuerdo? Al insertarlo aquí ya vemos cómo se inserta una imagen. Picamos en la lista o en la cinta Insertar, decimos Imágenes, buscamos la imagen donde esté, en este caso, como yo la he buscado antes. Me dice que está en Imágenes, en esta carpeta y esta es la imagen que quiero insertar, diseño de una factura en Excel, ¿vale? Aquí la tengo. Bien, imaginaros esto, es un papel, ¿eh? Donde yo ya me he hecho mis cuadrículas, como habéis visto en la primera parte de este vídeo. Ya me he hecho mis cuadrículas, mis columnas, mis filas y ahora ya tengo que empezar a ver dónde coloco cada cosa. Por ejemplo, Importe Bruto Total irá en B21. Descuento Total irá en C21. Factura Número irá en K1, ¿vale? Y luego ya iremos viendo dónde combinamos celdas y dónde no combinamos celdas. Muy bien. Yo voy a empezar por la parte esta de aquí y esta de aquí, que son las que más van a llevar el control de lo que es el documento. ¿Vale? Entonces, voy a apartarlo un poquito y me voy a ir directamente. Simplemente, esto lo puedo luego mover para un lado, mover para otro, hacer más pequeño y más grande, ¿vale? No obstante, yo tengo mi papel que he hecho antes en las cuadrículas, como habéis visto en el vídeo, en la primera parte del vídeo, ¿vale? Bien. Ahora ya empiezo, por ejemplo, puedo hacerlo tal como viene aquí, en B21, ¿vale? En B21 voy a poner importe, perdón, importe total bruto. Bien, como podéis comprobar aquí, importe total bruto está en dos líneas diferentes, ¿vale? Entre la 21 y la 22. ¿Cómo hago yo, para dentro de una misma celda, escribir en diferentes líneas? Pues hay que darle a la tecla ALT INTRO. Y con ALT INTRO me bajo a la línea de abajo en una misma celda. ¿Vale? Le doy a INTRO y como podéis observar, yo ahora voy a hacer esto un poquito más ancho. ¿Cómo se hace una columna más ancha? Pico aquí, entre B y C, por ejemplo, pico y la puedo hacer muy ancha o la puedo hacer muy estrecha. Y si le doy a dos veces seguidas, me hace lo que es el autoajuste. Aquí dos veces seguidas. Pero yo quiero que esté importe total bruto en una fila y factura en otro. ¿Vale? Bueno, como podéis comprobar aquí, tendría que estar unida la 21 y la 22. Yo la voy a unir ya. ¿Vale? Selecciono la 22 y la 21 y aquí combinar y centrar. ¿Vale? El descuento total sería en la C21 y 22. Selecciono la C21 y 22. Le doy a combinar y centrar. Y ahora escribo. Descuento. Y para poner total debajo le doy a ALT, a la tecla ALT INTRO. Y ya puedo escribir total. Le doy a INTRO y ya lo tengo. ¿Vale? Y ahora voy a escribir. Importe total neto factura base imponible. Y punto total neto fra. Y ahora le doy a ALT INTRO. B punto y punto factura. Bien, como podéis comprobar aquí no he combinado las celdas. Pues las combino ahora. Selecciono las dos. Y le doy a combinar y centrar. ¿Vale? Bien, como podéis comprobar también aquí dice importe total neto factura en una misma línea. Pues nada, pues yo lo que hago ahora es que aquí lo hago más ancho hasta que me quede en una misma línea. Bien, como podéis comprobar ahora aquí se ha dejado una columna en blanco. Bien, pero fijaros que aquí me dice que he combinado también la D y la E. D y E. Y aquí yo la E, de momento, no la he combinado. ¿Vale? No la he combinado. ¿Podría combinarla? Pues vamos a hacerlo. ¿Vale? Seleccionamos esta y estas dos y le damos a combinar. ¿Vale? Mirad que cuando le he dado a combinar lo primero que me ha hecho ha sido descombinar. Porque estaban estas dos, estaban combinadas. ¿Vale? Fijaros, estaban así. Al seleccionar yo estas dos que no están combinadas con esta, primero me descombina. Fijaros, voy a darle a combinar. Pero primero me va a descombinar. ¿Veis? Y ahora, como quiero que sí que estén las cuatro juntas, le vuelvo a dar otra vez a combinar. ¿Vale? Y ya está combinado. Observar que aquí la columna E es muy estrechita. ¿Eh? Es muy estrechita. Y, sinceramente, la columna E no le veo yo mucha razón de ser. Bueno, sí, por lo de la referencia quizás. Bueno, pero vamos a dejarlo entonces como está. Ahora, vamos a hacer la E, la vamos a hacer más estrechita. Y luego, cuando tengamos ya todo el diseño hecho, ¿vale? Todo el diseño hecho iremos reajustando todas las columnas y las filas. ¿Vale? Aquí tenemos la F, que la hacemos un poquito más ancha también. ¿Vale? Podríamos coger una regla y medirlo sobre nuestro papel, ¿eh? Y darle luego aquí los anchos que queremos. Pero primero vamos a diseñar y luego ya utilizaremos la regla, ¿vale? Bien. Aquí en el 21, veis que dice aquí total impuestos y combina desde la G hasta la J. Pues yo me pico desde la G hasta la J. Lo combino y pongo aquí total impuestos. ¿Vale? Total impuestos. Y ahora observar que la G y la H de IVA están unidas. Selecciono estas dos. G y H. Las uno. Y pongo en mayúscula IVA. ¿Vale? Y luego aquí la I y la J para el recargo de equivalencia también están unidas. Pues selecciono aquí la I y la J, las combino y le doy a R punto E punto. ¿Vale? Y le doy a intro. Obviamente, si estas están combinadas, esta también. ¿Vale? Igual que aquí, estas están combinadas, esta también. ¿Vale? Pues vamos a combinarlas. Combinamos. Seleccionamos estas dos. Combinamos. Seleccionamos estas dos. Y combinamos. ¿De acuerdo? Bien. De momento podemos ahora incluso irnos a la once y escribir concepto de descripción. ¿Vale? Vamos a la once y escribimos, vamos a quitar la mayúscula, concepto barra descripción. Le damos a intro y observar que está combinando desde la A hasta la D. Nosotros ahora picamos aquí y nos vamos hasta la D y combinamos. ¿De acuerdo? Como esta de aquí arriba está combinada, todas estas tienen que estar también combinadas. Pues nada. Seleccionamos esta, la combinamos, seleccionamos esta, la combinamos. Y como esta ya está combinada, si queremos también, podemos hacer como que copiamos para abajo. ¿Vale? Y veréis que se van combinando estas celdas. Se van combinando. Pico aquí que ya está combinada. Me pongo en la esquina derecha inferior de la celda que quiero copiar y ahora pico por el botón izquierdo y me voy para abajo hasta la 19 y suelto. Y veis que ya se me han combinado todas. En lugar de ir yo combinando de una en una, en lugar de combinar de una en una, pues cuando ya tengo la que me interesaba, la copio para abajo. Bueno, aquí por ejemplo es descombinado. Pues nada. Pico aquí. Hago esto y ya está combinada otra vez. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a escribir referencia. Y referencia está entre la E y la F. Pues pico en la E, en la F, combino y escribo ref. Combino estas dos. ¿Vale? Combino y ahora las copio para abajo. Hasta aquí. ¿Veis? Que se han combinado copiando para abajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con unidad. Unidad está solo en la G. Pues muy bien. Pues aquí ponemos unit. Podríamos poner unidades completos si quisierais. ¿Vale? Pues venga. Como queráis. Unidades. ¿Vale? Precio bruto combina la H con la I. Pues H I. Combinamos y ponemos el punto. Bruto punto barra U punto. ¿Vale? De esta forma, repito, luego podremos readaptar nuestras columnas, nuestras filas, sus anchos, sus altos. ¿Vale? Ahora seleccionamos estas dos. La combinamos. Y copiamos esto para abajo para que estén todas combinadas. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a poner importe bruto. I punto bruto. Como es solo la J. Aquí comprobamos que está en la J. En la K el tanto por ciento de descuento. Pues aquí ponemos en la K. Tanto por ciento. Y veis que ahí está descuento debajo. Pues le doy a alt, intro. Y ahora pongo aquí descuento. Y le doy a intro. ¿Vale? Habéis visto que se ha ampliado la altura. ¿Eh? Se ha ampliado la altura. Aquí me dice importe de descuento. Voy a mover esto un poquito para allá. Aquí me dice importe de descuento. Pues yo me vengo aquí. Y escribo en importe. Y le doy a alt, intro. Descuento. Para que esté igual que aquí. ¿Vale? Bien. Importe neto. Me combina la M con la N. La M con la N. Pues yo las combino. ¿Vale? Y pongo. Y punto neto. Voy a poner importe neto. Importe neto. ¿Vale? Bien. Seguimos. O, P. Tanto por ciento de IVA. Pues aquí. Vamos a desplazar esto. ¿Vale? Y ahora muevo esta. O, P. O, P. La combino. Y pongo. Tanto por ciento. Al intro. IVA. En mayúscula. Al intro. IVA. Y le doy a intro. ¿Vale? Y como están combinadas. La O y la P. Aquí. Pues yo combino estas dos. Las copio para abajo. Que era hasta aquí. Sí. Era hasta aquí. ¿Vale? Y hago más pequeñas las columnas. Repito que luego. Iremos readaptando los anchos de las columnas. Para que se nos quede lo más parecido a esto. ¿Vale? Bien. Después del tanto por ciento de IVA. Ponemos cuota de IVA. Que combina la Q con la R. Combinamos la Q con la R. Ponemos cuota al intro IVA. ¿Vale? Y ahora hacemos las columnas más pequeñas. ¿Vale? Y combinamos estas dos. La combinamos. Y copiamos para abajo. Que sería hasta aquí. ¿Vale? Hasta aquí. Hasta el 19. Sí. Hasta el 19. Es donde llegan estas cosas. Hasta el 19. Arrastro esto un poquito más acá. Más para acá. Después de la cuota de IVA. Iría recargo equivalencia en la S. Pues vale. Pues aquí en la S. Ponemos. Tanto por ciento. Alt intro. R punto. En mayúscula Pedro. R punto. E punto. ¿Vale? Lo hacemos un pelín más pequeño. Y a su derecha. Cuota de RE. En la columna T. Sin combinar. Cuota. Alt intro. R punto. E punto. Intro. ¿Vale? Y luego aquí. Importe líquido por artículo. La U y la V. Pues en la U y la V. Las combino. Y aquí pongo. Importe. Líquido. Por. Artículo. Para. Referencia. Que están combinadas. Pero no sé si están dos alturas. No. Aquí pone. Importe líquido. Por artículo. ¿Vale? Pues vamos a poner aquí nosotros. Importe líquido. Por. Y le vamos a dar a alt intro. Artículo o referencia. ¿Vale? Le damos a intro. Bueno. Ya tenemos hecha. Esta primera parte. Y esta la hemos dejado sin acabar. Vamos a acabar ahora. Esta parte de aquí abajo. Porque son las que van a mandar un poquito luego con los anchos. ¿Vale? Bien. Hemos llegado hasta total impuestos. Que es esta. Aquí dejaríamos una libre. ¿Vale? Y justo. Digámosle que. Debajo de importe de descuento. Pondríamos suplidos y otros gastos. Importe de descuento. Aquí. Pondríamos. Suplidos. Y otros gastos. Y podéis observar que esta combina desde la L hasta la Q. Pues nosotros aquí seleccionamos desde la L hasta la Q. Y a veces si nos pasamos. Pues aquí es el chivatillo donde me dice la que he seleccionado. ¿Veis que tiene un sombreado más oscuro? Aquí hay un sombreado y aquí hay uno más oscuro. Aquí hay un sombreado y aquí hay uno más oscuro. Me he pasado hasta la S. Pues nada. Pues ahora pico aquí. Me desplazo hasta la derecha. Pero voy fijándome aquí arriba hasta llegar a la Q. Hemos dicho. Y cuando la Q ya esté oscura. Suelto. ¿Vale? Bien. Pico. Selecciono hasta llegar a la Q. ¿Veis? Ya tengo la Q oscura. Y ahora combino. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tengo la L a la M. Pues aquí selecciono la L y la M. ¿Veis que aquí están más oscuritas? La combino. Y esta no tiene que escribir nada. Luego la NO para poner IVA. NO. La O. Combino. Pongo IVA. Y combino también la de abajo. La N y la O. La N y la O. De abajo. Y esta de aquí arriba. Recargo equivalencia que combina la P y la Q. Pues combino la P y la Q. Pongo RE. Y combino la A abajo para poner luego el importe de este recargo de equivalencia. Aquí me deja una en blanco. Que es la R. Pues la R la voy a dejar en blanco. Y a la derecha. Que sería desde la S hasta la U. Podría incluso ir hasta la V si queremos. Desde la S hasta la U. ¿Vale? Vamos a poner importe, líquido, factura, total, factura. Desde la S hasta la U. Combinamos y ponemos en mayúscula I punto. Vamos a ponerlo entero. Importe, líquido, factura, alt, intro, total, líquido, factura. ¿Vale? Le damos a intro. Y ya lo tenemos. Y ahora combinamos estas tres. Las combinamos. Para escribir luego aquí el importe total, líquido, factura. Bueno. Ahora vamos y ponemos, escribimos esto. Observaciones y condiciones de la compra-venta en la A24. Pues nada. Nos desplazamos con esto. Vamos a la A24. Y aquí escribimos, en mayúscula, observaciones y condiciones de la compra-venta. ¿Vale? Dos puntos. Le damos aquí a subrayado. Le damos a negrita. Y el texto no debe de aparecer en... ¿No nos aparece negrita y subrayado? Pues picamos aquí. A ver. Negrita. Subrayado. Ahora sí. ¿Vale? Bien. Bueno, ya hemos hecho esto. Esto de aquí arriba. Ahora nos falta ir dando un poquito los anchos. Por ejemplo, la columna A es estrechita. Pues nosotros ahora la columna A la hacemos más estrechita. ¿Vale? Y ahora vamos a pasarnos a la parte de arriba. A la parte de arriba del documento. A esta parte de arriba. ¿Vale? En la K1 vamos a escribir factura número. Bien. Pues nos vamos a la K1. K1. Y aquí escribimos factura número. ¿Vale? Y como está en K1 lo alineamos por la derecha. Para que luego cuando escribamos el número el número se ponga en la L. ¿Vale? Pues aquí alineamos o justificamos por la derecha. ¿Vale? Bien. Fecha de emisión. Lo mismo. K2. Pues nos vamos aquí a K2. Parece que estamos hablando de las montañas estas famosas. El K1, el K4, el K tal, el K2. Bien. Pues venga. Ahora ponemos fecha de emisión. Dos puntos. Intro. Y hacemos lo mismo. Le decimos que se alinee por la derecha para luego escribir aquí la fecha. ¿Vale? Aquí lo alineamos por la derecha. Y aquí escribiríamos la fecha en L2. Yo voy a escribir aquí en M3, factura que se emite al cliente código. ¿Vale? Me voy a M3 y escribo factura que se emite al cliente código. Dos puntos, intro, me coloco en M3 y le digo alineación derecha. Para luego aquí poner el código del cliente. ¿Vale? En L1 escribo denominación social. Perdón, en L1 no. En L4 denominación social. En L5 domicilio social. En L6 localidad. En L7 código postal. Y luego en N7 provincia. ¿Vale? Vamos a empezar a escribir L1 aquí. Perdón, L1 no. L4, L4 denominación social. Dos puntos. Domicilio social. Dos puntos. Localidad. Dos puntos. Código postal. Dos puntos. Y luego en N. Pues escribo provincia. Dos puntos. Y aquí en MN. Pues lo puedo escribir en M directamente. ¿Vale? O en N como queráis. Puedo escribir CIF. ¿Vale? Hemos dicho que lo vamos a poner en. Aquí en vez de en combinar en estas dos. Pues lo dejo en N. En N. ¿Vale? Pues provincia. Vamos a ponerlo aquí en medio. Venga. CIF. ¿Vale? Bien. Y a este para CIF dos puntos. Y le voy a decir alineación derecha. ¿Vale? Bien. Bueno. Más o menos. Esta parte de aquí. Ahora mismo. La voy a dejar en blanco. ¿Vale? Lo importante ahora mismo ya lo tengo hecho. Que es esto de aquí. Y esto. Ah. Lo del cliente de recargo equivalencia. Cogido al recargo equivalencia. Lo voy a poner en. Por ejemplo. En. S. ¿Vale? Lo voy a poner en S. Y lo voy a alinear por la derecha. S. 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 S9. Aquí. El. Cliente. Está. Acogido. Al. Régimen. Especial. De. RE. Dos puntos. Le doy a intro. Me coloco en la S9. Y alineo por la derecha. Y luego aquí. Lo utilizaré para poner. Sí. O no. O dejarlo en blanco. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir repasando. Todo esto ya lo hemos hecho. Esto también. Y todo esto también. Bueno. Perfecto. Supuestamente ya lo tenemos todo hecho. A falta. De hacer ahora. Las líneas. Las líneas. Y de. Eh. Poner. Donde hay una línea más negrita. Más gordita. O menos. ¿Vale? Bueno. Eh. Yo he ido haciendo esto. Poco a poco. Y. Vosotros lo que tenéis que hacer es. También ir haciéndolo poco a poco. No ver esto como una película de un tirón. No. Entonces va haciendo poco a poco. Le vais dando al pause. Y vais haciendo lo que yo. ¿Te sale? Vale. Le das al play. Pause. Y haces lo que yo he explicado. ¿Te sale? Pues si es que no te sale. Pues le das para atrás a mi explicación. ¿Vale? Y lo vuelves a repetir hasta que te salga bien. ¿Vale? Bueno. Vamos a continuar ahora con la tercera parte. Que puede ser la de dar el formato a las líneas. Para que vaya cogiendo esa forma ya que parezca un documento o un impreso de factura. ¿Vale? Bien. Vamos a desplazarnos con la barra de desplazamiento. Bueno. Y este vamos a ir aquí poniéndola para ir guiándonos un poquito. Aunque yo tengo mi hoja. Bueno. Vosotros aquí no lo veis. Pero en número de factura y en fecha de emisión. Podríamos hacer que debajo hubiera línea de puntitos suspensivos fina. ¿Vale? Bien. Pues picamos aquí. ¿Vale? Y o bien damos aquí en lo que es bordes. Y nos vamos a más bordes. ¿Vale? O también podemos, estando aquí, botón derecho, formato de celda. Y nos vamos a borde. Bien. Pues el borde de abajo le vamos a poner la línea de puntitos finita. ¿Eh? Hay otra que es más gordita que es esta. Imaginaros que yo la pongo aquí. ¿Eh? Bueno. Aquí en este caso sería la de abajo. ¿La veis como es? Pero si pongo esta. Es mucho más finita. Y para mi gusto es más estética incluso. Bien. Y le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí mi línea. Que no se vea muy bien quizás en la pantalla. Ya tengo aquí mi línea. Para fecha de emisión, lo que voy a hacer, por si acaso pongo una fecha larga, combino tres celdas. ¿Vale? Y hago lo mismo. Botón derecho. Formato de celdas. La de puntitos finitos. Y le digo que abajo tenga ese formato. Y le doy a aceptar. ¿Vale? Factura que se emite al código cliente. Aquí no voy a poner ninguna. Puesto que está justo encima de lo que sería esta. ¿Vale? Esta de aquí. Que me llega hasta la V. Si vosotros observáis... Perdón. Hasta la U. La vamos a hacer hasta la U. Yo me he pasado un poquito. ¿No? Si vosotros observáis... ¿Eh? Denominación social, domicilio, localidad, código postal, provincia, CIS... Está todo en un cuadrado. Y lo vamos a meter todo en ese cuadrado. Tengo que sacar esta que la he cogido sin darme cuenta. Bien. Pues selecciono esto. Hasta la U. ¿Vale? Hasta la U. Fijaros que es la U. Desde la L hasta la U. Y desde el 4 hasta el 8. Desde la L hasta la U. Y desde el 4 hasta el 8. ¿Vale? Bien. Y ahí lo que hago es lo mismo. Pico aquí. Más bordes. ¿Eh? Y al borde exterior. Le digo al borde exterior. ¿Eh? Al borde exterior o el contorno. Una línea un poquito más gordita. La que no sea esta tan finita. Hacemos esta. Y le decimos contorno. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Aquí ahora mismo no se ve. Pero en cuanto pique fuera se verá. ¿Eh? Ya veis que está. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es unir estas celdas para escribir aquí luego la denominación social de la empresa. Las selecciono todas y le doy a combinar. ¿Vale? Aquí hago lo mismo. Hago lo propio. Las selecciono y las combino para poner la denominación social. La localidad. Pues lo mismo. Selecciono. Combino. ¿De acuerdo? Código postal. Pues lo voy a dejar aquí. ¿Eh? Provincia. Pues lo mismo. Selecciono estas. Y las combino. Y el CIFNIF. Pues en lugar de seleccionar todas. Pues voy a hacer solamente pues hasta aquí. Porque no es muy grande el CIFNIF. Son ocho números y una letra normalmente. Y combinamos. ¿De acuerdo? Bien. De momento este lo vamos dejando así. ¿Vale? Lo vamos dejando así. Luego ya iremos arreglando más los anchos de las filas. O perdón. Los altos de las filas. Y los anchos de las columnas para que no se nos vaya apareciendo más a este documento. Bueno. Ya hemos hecho esto. Ahora aquí donde pone cliente acogido. Al régimen de recargo equivalencia. Justo debajo de esta. Tenemos que poner puntitos suspensivos finos. ¿Vale? Pues picamos. Botón derecho. Formato celda. Eh. Puntitos suspensivos finos. En la línea de abajo. Y fijaros que me dice que aquí. Arriba. Es esta gordita. Que sería esa de aquí. Bueno. Pues lo vamos a dejar. ¿Vale? La vamos a dejar así. Porque es lo suyo. Aceptamos. ¿Vale? Y aquí veis que está la línea de puntitos suspensivos. Y aquí luego pondríamos sí. Aquí pondríamos sí. No. O dejaríamos en blanco. Bien. Ahora vamos a seguir haciendo las líneas estas. De esta parte. ¿Vale? Bien. Vamos para acá. Concepto de descripción. Seleccionamos todo esto. ¿Vale? Observamos. Bueno. Al picar fuera se me ha ido. Observamos que son gorditas. Entonces las selecciono. ¿Vale? Y le digo botón derecho. Formato celda. Y aquí veis que como tenemos un montón seleccionadas. También tenemos que decirle las verticales. ¿Vale? Entonces decimos que sea este. Para contorno. Y las verticales. Las verticales las vamos a decir finitas de momento. ¿Vale? Ese picaríamos aquí. ¿Vale? O picaríamos aquí. Para ponerla vertical. Y le damos a aceptar. Bueno. Veis que ya vamos cogiendo. Ya va cogiendo un poquito de forma. ¿Eh? Vamos a apartar este un poquito. Aquí abajo. ¿Eh? Y ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Seleccionamos desde aquí hasta aquí. ¿Eh? Desde aquí hasta aquí. Desde la 12 a la 19. Y hacemos lo mismo. Botón derecho. Formato celda. Y aquí tenéis que estar más atentos. Porque fijaros. Fijaros. Yo tengo aquí un contorno superior. Un contorno derecho. Un contorno inferior. Aquí un contorno izquierdo. Y aquí horizontales intermedias. O sea, de dentro. Horizontales de dentro. Y aquí verticales de dentro. No de contorno. Entonces fijaros. Aquí tengo el contorno superior. Que sería este. Lo voy a dejar tal cual. Y ahora voy a decir que el contorno completo sea de esta forma. Contorno. ¿Veis? Me ha puesto el contorno. Si yo ahora le diera a aceptar. Solo se vería estas líneas de contorno. ¿Vale? Todo lo que rodea la zona gris. Venga. Le voy a dar a aceptar para que lo veáis. ¿Eh? Lo veis. Pero las de en medio ninguna tiene nada. ¿Vale? Ninguna tiene nada. Entonces voy a volver a seleccionar. Vamos otra vez a formato de celda. Borde. Y ahora lo que hacemos es decir. Que las verticales de interior sean así. ¿Eh? Sean así. Picamos aquí. Entonces las verticales van así. Y las horizontales de en medio van a ser la línea de puntitos suspensivos fina. Pico aquí. ¿De acuerdo? Y ahora una vez que yo ya tengo el contorno de esta forma. Las líneas verticales continuas y horizontales discontinuas o de puntitos. Le doy a aceptar. ¿Eh? Veis que ha cambiado ya. Pues cuando pique fuera. Veréis que aún se ve mejor. ¿Eh? ¿Lo veis? Ya está cambiado. ¿De acuerdo? Ya está cambiado. Bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con todas estas de aquí. ¿Vale? Si cogemos nuestro impreso. Vemos que estas son todas con. No llega a ser la línea esta gordita. ¿Eh? Sino una intermedia. Entonces vamos a seleccionar estas. ¿Vale? Porque aquí en medio hay un hueco. Entonces seleccionamos primero estas. ¿Vale? Botón derecho. Formato celda. Y vemos que. El contorno va a ser así. Por ejemplo. Las. Todas. El interior también. ¿Vale? Y el interior también. Entonces pues decimos que el contorno y el interior sean de esa forma. ¿Veis que ahora mismo no se ve nada? Le damos a aceptar. ¿Eh? Y ya van cogiendo esa forma. Luego ya le daremos más alto aquí. Y irá cogiendo una forma más estética para lo que es una factura. ¿De acuerdo? Bien. En total impuestos hacemos lo mismo. ¿Vale? Como ya hemos hecho antes aquí el contorno con este tipo de línea. Ahora fijaros que aquí. ¿Eh? Dice más bordes. Si le damos aquí. Todos los bordes se van a repetir como el último que hemos hecho. Picamos. Ah bueno. Me sale esto. ¿Vale? Pero fijaros que si en lugar de picar ahí pico aquí. Y ahora le digo todos los bordes. ¿Se me ha puesto finito? Bueno. Pues nada. Entonces tendremos que decirle. Eh... Más bordes. De este tipo. Interior y contorno. Y de esta forma. Si está como yo quiero que se quede. ¿Vale? Venga. Aparto esto para que sigamos con ello. Esto hacemos lo propio. Hacemos lo mismo. Bueno. Aquí mirad. Aquí tenía que haber combinado estas dos. Y no la he combinado. ¿Veis que esta de arriba sí está combinada? Pero estas dos no. Pues nada. Pues las combino ahora. ¿Eh? Estamos a tiempo de ir arreglando poco a poco. Incluso después podemos también arreglarlo. Botón derecho. Formato celda. Este tipo. Contorno. Interior. Y aceptamos. ¿Vale? Y aquí en importe líquido total factura. Sucede lo mismo. Lo que pasa es que tengo que combinar estas tres celdas. Descombino. Y esta de aquí la combino con la de arriba. ¿Vale? La combino. Primero se descombina ella. Vuelvo a combinar y se combina. Y ahora ya sí. Ahora ya. Le digo botón derecho. Formato de celda. Contorno. De este tipo. Y el interior también. Y le doy a aceptar. ¿Eh? Ya va cogiendo esto ya un poquito de forma. Bien. Aquí me he colado. En el sentido de que... A ver. Importo de líquido es la U y la V. Y yo tengo la U y la V. O sea. Estas tenían que estar combinadas. ¿Vale? Pues entonces. Las combino. Y vamos a ver si me deja. Arrastrar para abajo. Y ya las tengo todas combinadas. Mirad. A veces. Voy a darle a deshacer. Voy a bajar esto. Para que lo veáis. A veces. Cuando copio una celda para abajo. Me pierde el formato de las líneas. Mirad. ¿Lo veis? Pero tiene fácil arreglo. Selecciono. Botón derecho. Formato celda. Y en este caso. La de arriba sería de puntitos. La de arriba de puntitos. La de medio de puntitos. Y la de abajo. De este contorno. Y le doy a aceptar. Y ya lo tengo arreglado. ¿Veis? Luego esta la haría más pequeña. ¿Eh? Si observamos aquí. Esta. Era más pequeñita. Bueno. De todas formas luego. Conforme vayamos avanzando. Y le demos al final la estructura completa. Iremos perfilando poquito a poco. Bien. Observar que aquí donde pone observaciones condiciones de la venta. Debajo está todo combinado. Y es una sola fila. Pero muy alta. Luego lo mediremos. Venga pues. A la fila 25. ¿Vale? La selecciono. Y le digo por ejemplo. Botón derecho. Alto de la fila. Aquí me dice que son 15. Lo quito y le pongo 60. Vamos a darle a intro. Ya la tenemos altita. ¿Eh? La tenemos altita. Habéis visto que altita está. Y ahora las combinamos todas hasta aquí. No voy a combinar hasta el final. ¿Vale? Para dejar ahí un margencito. Por si escribo. Y aquí tampoco lo hago desde el principio. O sea. La selecciono desde la B. Hasta la U. ¿Vale? Combino. Y luego. Aquí veis que dice combinar y centrar. ¿Eh? Cuando yo combino. Lo que hace es que me hace. Verán ahora cuando escriba. ¿Veis? Me lo pone en medio del ancho. Abajo pero en medio del ancho. Mirad como esta también está combinada. ¿Veis? Igual. Bueno pues. Le doy a escape. Y esta la quito. Luego. Lo que tendremos que hacer es decirle que alinee cada celda. Conforme yo quiera. Por arriba a la izquierda. Por abajo a la derecha. En el centro. Etcétera. ¿Vale? Luego haremos esa. Ese formateo de celdas. ¿Vale? Bien. Bueno pues. Ya lo único que nos queda. Por lo que estoy viendo aquí. Lo único que nos queda. Sería darle los anchos. Formatear las celdas. Y poner aquí nuestro. Membrete. ¿De acuerdo? Poner nuestro Membrete. Bien. El Membrete. Para no perder mucho tiempo. Lo que voy a hacer es. Copiarlo yo. Directamente. ¿Vale? Porque se llevaría a lo mejor. Cuatro o cinco minutos. Que no hay. Porque. Sencillamente. Podemos dividirlo en dos partes. Una. Esta parte de arriba. Y otra. Esta parte de abajo. ¿Vale? 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 Bueno. Vamos a empezar ahora ya a dar formato a las filas, a las columnas, a las celdas y demás. ¿Vale? Bien. Lo primero. Es que si observáis aquí. Por ejemplo. Hasta la fila 10. Pues tenemos bastante espacio. ¿No? Y aquí tenemos muy poquito. Vamos a seleccionar hasta la fila 10. ¿Vale? Y le vamos a. Una vez que están seleccionadas. Le damos aquí en los números. Le damos a botón derecho. Y nos sale el menú contextual. Y en este menú contextual. Vamos a cambiar el alto de la fila. ¿Vale? Vamos a cambiar el alto de la fila. En este caso. No nos dice el alto que tiene. Porque. En algún momento yo habré movido alguna. Pero. Le voy a dar a cancelar. Para que veáis que sí que te dice el alto que tiene. Botón derecho. Alto de fila. Y aquí dice que tiene 15. ¿Vale? Bueno. Nosotros vamos a darle un alto. Por ejemplo. De 16. Vamos a darle un alto de 16. Botón derecho. Alto. Y aquí. Metemos. 16. Y le damos a. Aceptar. ¿Vale? Bien. Una vez que hemos metido ahí ese alto. Lo que hacemos ahora. Es cambiar aquí también. Los altos de. Voy a cambiar esto aquí. Para que se vea mejor. Los altos estos. Bien. A esos altos. Le vamos a dar. Por ejemplo. Eh. 18. ¿Vale? Pico aquí. Selecciono. Toda la fila. Botón derecho. Alto de la fila. Y le digo. 18. Y le doy a. Aceptar. ¿Vale? Bien. Pues. Un momentito. Vamos a ver. Me fijo en el papel. Yo. La 21. La 22. Vale. La podemos dejar como está. ¿Vale? Pero la 23. Si la que voy a hacer un poquito menos alta. Selecciono aquí. Veis como cambia el cursor. Ahora pico. Y puedo hacerla lo alta que yo quiera. En este caso bajita. Ahora alta. Y la podemos hacer. Así. Yo la dejaría así. De momento. ¿Vale? Bien. Eh. La 22. La hacemos un pelín más alta. Para que no esté esto aquí tan cerradito. ¿Eh? Hacemos un pelín más alta. ¿Vale? Ya tenemos aquí esto un poquito más. Bueno. Ya hemos dado los saltos. Luego vamos a. A rectificar esto. ¿Vale? Vamos a rectificar ese. Vamos a insertar aquí. Cinco filas. ¿Vale? Picamos aquí. Decimos. Insertar una fila. También podemos insertar una fila. Seleccionando. Picando aquí. Y le decimos. Insertar. Fila. ¿Vale? Vamos a insertar un par de ellas más. Insertar fila. E insertar fila. ¿De acuerdo? Bien. Eh. Vamos a cambiar también este alto. Le vamos a poner. Eh. No sé cuánto tiene. Vamos a ver lo que tiene. Picamos con el botón derecho. Alto fila. 16. Pues no. No está muy mal. No está muy mal. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora. De momento. Antes de poner aquí el membrete. Que lo vamos a poner. Al final lo vamos a poner. Vamos a cambiar los formatos estos. Y. A lo que son las letras impresas. Las vamos a poner en negrita. Para que destaquen sobre las que nosotros escribamos después. Para ponerla en negrita. En lugar de picar en una y darle a negrita. Lo que vamos a hacer es picar en una. Y ahora. Vamos a hacer una selección. De celdas. ¿Cómo hacemos una selección de celdas? Pues pulsamos la tecla de control. Eh. La tecla de control. La pulsamos. Y sin soltarlas. Vamos ahora. Pulsando. En las celdas. Que nos interesa. Eh. Sin soltar la tecla de control. ¿Vale? No soltamos la tecla de control. Pico aquí. Y ahora puedo arrastrar hasta aquí si quiero. Pico aquí. Y arrastro hasta aquí. Pico aquí. Y arrastro hasta aquí. Pico aquí. 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 Y aquí. Y ahora ya sí que le puedo decir negrita. ¿Vale? Negrita. Veis que están todas en negrita. Si yo quiero cambiar a normal. La quito. Si quiero poner un color. Veis que ha cambiado el color. Vamos a decirle automático. Bien. Y ahora. Una vez que hemos hecho eso. Vamos a seguir cambiando el formato. ¿Vale? Vamos a ir cambiando el formato. Nosotros ahora aquí. A estas celdas. Y a estas de aquí. Le vamos a dar un formato para que el texto quede alineado en la celda. Entre la izquierda y la derecha. O sea centrado. De izquierda a derecha. Y centrado también de arriba a abajo. Bien. Pico aquí. Y como todas van a tener el mismo formato. La selecciono. Y ahora. Suelto. Pulso la tecla de control. Pico aquí. Me arrastro hasta aquí. Pico aquí. Y esta hasta aquí. Esta hasta aquí. Y esta. ¿Vale? Y ahora. Para decir que sea. Centrada por arriba y por abajo. Y por la izquierda y por la derecha. Como están todas seleccionadas. Pico botón derecho. Formato de celda. Y en alineación. Le digo. Horizontal. Centrar. Vertical. Centrar. Y veréis. Veréis. Veréis que. Todas las. Que veáis así. Que están abajo. Aunque estén. Centradas de izquierda a derecha. Pero están abajo. Se van a poner en medio. Van a estar centradas. Justo en medio. De la celda. En la que está. Le doy a aceptar. Y mirad. Como lo hace. ¿Ve? Ya queda un poquito. Más bonito. Nuestro documento. ¿Vale? Nuestro documento. Ya queda un poquito. Más bonito. Bien. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es escribir. El membrete. ¿Vale? El membrete. Yo ya lo tengo preparado aparte. Entonces lo que voy a hacer. Es copiar y pegar. ¿Vale? Bien. Lo que acabo de darme cuenta. Es que donde yo lo tengo copiado. Pues me falta esta fila de aquí. En vez de ser la 15. Debe ser la 16. Con lo cual. Tengo que insertar otra fila más. Insertar. No me deja. Vale. Picamos aquí. Insertar. Un momentito. Un momentito. Deshacer. 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 Bueno. Vamos a hacer aquí. Insertar una fila. Ahora sí. ¿Vale? Ya lo tengo como lo tengo en mi otro documento. Bueno. Pues ahora. Lo que os decía. Voy a copiar. Me vengo aquí. ¿Vale? Y lo pego. No me deja. Porque hay celdas combinadas. Vale. Pues sin problema. Nada. No pasa nada. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Es insertar aquí. El WordArt este. De supuesto práctico administrativo. S.A. Y no nos vamos a entretener mucho. Picamos en insertar. Nos vamos a WordArt. Elegimos una opción. Pues no sé. Cualquiera de estas sería buena. Picamos esta. A veces cuanto más lo pensamos. Más tardamos. ¿Vale? Y entonces escribimos ahí. Lo que queramos escribir. Que es. Supuesto. Práctico. Administrativo. S.A. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es. Nos lo llevamos. A donde queremos. ¿Vale? Picamos aquí. Sobre su línea. Y lo que hacemos es hacerlo. Más pequeño. Lo hacemos. Más pequeño. Cuidado. Que no se nos descuajeringue. A ver aquí el tamaño. Alto. Ancho. Vamos a decirle 10. En la fuente. Vamos a cambiar en la fuente. Inicio. En vez de 54. Vamos a darle. 20. 24. ¿Vale? Bien. Pues. Ahora lo hacemos así. Supuesto. Práctico. Administrativo. S.A. Y. Lo dejamos. Un poquito. Para acá. A ver. Aquí. Hacemos este más. Para acá. Y nos lo traemos ahí. ¿Vale? Nos lo traemos aquí. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Lo demás. Pues. Por ejemplo. Llegaríamos. Seleccionaríamos todo esto. ¿Vale? Podríamos seleccionar esto. Y combinar. Y aquí ya. Escribimos. CIF. Dos puntos. A mayúscula. Acordaros que para escribir ahora en una línea de abajo. Es. ALT intro. ¿Vale? Teléfonos. Y para escribir en una línea de abajo. ALT intro. Para escribir en una línea de abajo. ALT intro. Bueno. Aquí ha pasado algo. No le he dado a ALT intro. Sí. Ahora sí. ¿Vale? Puedo seguir escribiendo. Correo electrónico. Vamos a poner el del ciclo. FP punto. Comercio y marketing. Arroba. Yahoo punto. Es así. Si alguien está siguiendo la lección. Pues que sepa que ese es el correo. Que utilizo en mis clases. ALT intro. ALT intro. ALT intro. ALT intro. Y digámosle que ya hemos terminado esta primera parte del membrete. Pues nada. Le damos a intro. ¿Vale? Y ahí la tenemos. Si quisiéramos cambiar la fuente. Por ejemplo esta que tenemos aquí. Que es más bonita que esta. Que es una monotype corsiva. Pues picamos aquí. Y monotype. Escribimos monotype. Corsiva. ¿Vale? Y ahí la tenemos. Más bonita que la otra. ¿A que sí? Bien. Si quisiéramos escribir lo de los almacenes. Pues por ejemplo. Pues podemos poner aquí. ALMACENES EN. Le damos a intro. Y ahí escribimos. CALLE ANIMATUR. Número 15. POLÍGONO INDUSTRIAL. CABESO BEAZA. Y luego el teléfono. ¿Vale? Bueno aquí. Lo he puesto ahí. Pues pico. Y lo que hago es que lo arrastro hasta aquí. Y le puedo cambiar también la fuente. Selecciono aquí, aquí, aquí. Pico aquí arriba. Y no me aparece aquí la monotype corsiva. Pues lo escribo yo. Monotype. Y aquí la tengo. ¿Vale? Bien. Bueno pues. Más menos. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Más menos. Ya lo tenemos. Y lo único que nos quedaría. Es. Vamos a quitar este de aquí. Que no nos estorbe mucho. Vamos a ver cómo quedaría. ¿Eh? Cómo quedaría. Si fuésemos a. A imprimirlo o a trabajar con él. Le damos a vista. ¿Vale? Le damos a. Ver salto de página. Y mirad. Aquí. Bueno. El ver salto de página. Voy a ir a vista normal mejor. ¿Vale? Para no. Mirad. Así tenemos ahora mismo la vista normal. ¿De acuerdo? Así es como se trabaja en Excel de forma normal. Hay una opción. Que es vista. Ver salto de página. Y todas estas rayitas azules que veis. Lo que nos dicen son los saltos de página. O sea. Esto sería la página 1. Podéis comprobar que aquí pone página 1. Página 2. Página 3. Y si quito esto aquí. Página 4. Y página 5. ¿Vale? Conforme yo vaya moviendo esto. Se me desplazaría eso. Bien. Si yo muevo estas líneas azules. Puedo forzar a Excel. A que la página tenga el tamaño. O quepa en una página. Lo que yo quiera. Pero primero tengo que configurar la página. Y en este caso. La página. No me he dado cuenta. Pero si observáis. Está configurada como si fuera vertical. Vamos a verlo como si fuéramos a imprimir. Archivo. Imprimir. Veis que está como si fuera vertical. Y en realidad tengo 6 páginas. Y esto no es lo que yo quiero. Página 1. Página 2. Página 3. Página. Bueno. La de la imagen esta no serviría. La 5 y la 6. Vale. O sea que en realidad tendría 3 páginas. ¿Vale? Estas 2 y esta. Bien. Vamos a darle para atrás. Y lo primero que vamos a hacer ahora ya es definir la página. Diseño de página. Orientación. Le decimos horizontal. Ya veis que ha cambiado. Y ahora márgenes. ¿Vale? Márgenes personalizados. Le vamos a decir. Fijaros que aquí dice encabezado 0.8. Y superior 1.9. O sea que hay que sumar los dos. Pues yo le voy a decir superior 1. Y inferior 1. Izquierdo también 1. Le vamos a dejar 1 por cada lado. ¿Vale? Y le vamos a dar a aceptar. Veis que ha vuelto a cambiar. Bien. Yo puedo forzar ahora. Yo puedo forzar ahora como quiero. O que quiero que entre en una página. ¿Cómo? Pico aquí. Y lo que hago es que cojo la línea azul. ¿Veis como cambia el cursor? ¿Eh? Cojo y pico en la línea azul. Y me la traigo para acá. Hasta aquí. Y suelto. Habéis visto que he dejado esto fuera. En realidad esto no me sirve nada más que de una orientación. Y ahora una vez que he traído eso. Pues también me traigo esta azul. Me la traigo hasta aquí. Y ahora ya. Cuando le dé a imprimir. O a vista previa de página de verdad. Pues me va a salir. Bueno esto lo quitamos. Lo subimos aquí. ¿Vale? Me va a salir. Pues. Perfecto. Ya veréis. Archivo. Imprimir. Y ya lo tengo en una sola página. Ya lo tengo en una sola página. Lo único es que. Eh. En esta página. Veo que voy a desperdiciar mucho por abajo. Lo que quiere decir que puedo. Insertar o hacer las filas más altas. O insertar aquí más filas. Bien. Pues le doy para atrás. Y aquí lo que hago es. En estas. Pues en vez de ser. Creo que le he puesto 16. Le ponemos 18. ¿Vale? Botón derecho. Alto. No me dice lo que hay. Vale. Cancelamos. A ver. Picamos aquí. Botón derecho. Alto. Hemos puesto 16. Vamos a darle 18. Desde aquí hasta aquí. Botón derecho. Alto. Y le decimos 18. Creo que todavía se ha quedado corto. Porque esto queda muy juntito. Pero bueno. Luego lo imprimimos y vemos si se queda bien. Y esta. En vez de 18 que le hemos puesto creo. Le vamos a poner 22. ¿Vale? Y además vamos a insertar. Seleccionamos 4. Y botón derecho. Insertar. Y se insertan 4 filas. El problema es que. Se han insertado 4 filas. Sin estar combinadas. Vamos a darle a deshacer. Y en vez de 4. Insertamos 1. ¿Vale? Vamos a ver si insertando 1. Insertar. Perdón. Aquí no es. Aquí. Insertar. Pues mira. Me la sigue haciendo igual. Pues nada. Vamos a tener que. Que combinar después las filas. ¿Vale? Pues nada. Insertamos. 1. 2. 3. 4. Botón derecho. Insertar. Me he insertado las 4. Vamos a darle a vista 100%. Porque si no se queda muy pequeñito. Y no nos enteramos. No vemos nada. Y ahora. Seleccionamos esto. Y inicio. Combinar. Seleccionamos. Combinamos. Vamos a ver si. Copiando para abajo. Me deja que se combine. Sí. Bien. Pues aquí hacemos lo mismo. Seleccionamos. Combinamos. Copiamos para abajo. Seleccionamos. Combinamos. Copiamos para abajo. Esta no nos lo ha hecho. Fijaros que en una sí lo hace. En otras no. Aquí. Seleccionamos. Combinamos. Copiamos para abajo. Seleccionamos. Combinamos. Combinamos. Copiamos para abajo. ¿Vale? Bien. Bueno. Parece ser que me he pasado un pelín. Bueno. Pues nada. Si me he pasado un pelín. Pues elimino. Quito dos. Botón derecho. Eliminar. Bueno. Ya está arreglado. Bien. Ahora. Volvemos a ver. Ah. Y aquí. Esta tenía que haberlas unido. No están unidas. Pues bueno. Pues nada. Seleccionamos. Combinamos. Seleccionamos y combinamos. Y esta también. Y ahora esta la copio para abajo. Para que no me quite el formato de las líneas. ¿Vale? Ya la. Ah. Mira. Esta también está. Seleccionamos. Combinamos. Y la copiamos para. Y la copiamos hasta aquí. ¿Vale? Bien. Bueno. Vamos a ver. Yo ahora. Lo que le voy a dar aquí. Son anchos. Pues. Un poco a ojo. ¿Vale? Aquí en referencia. Por ejemplo. Voy a poner seis caracteres. A, B, C, D, E, F. Me falta. No. Está bien. Seis caracteres. Vamos a ponerlo más. Siete. ¿Vale? Entonces. Lo que hago es ahora hacer este un pelín más ancho. Para que me quepan los siete caracteres. ¿Vale? En unidades. Pues vamos a poner por ejemplo. Ochocientos ochenta y ocho mil. Ochocientos ochenta y ocho coma ochenta y ocho. Le damos a tabulador. En precio bruto vamos a poner que algo cueste novecientos y pico euros. Ochocientos ochenta y ocho coma ochenta y ocho. En importe bruto. Ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho coma ochenta y ocho. Tabulador. Tanto por ciento de descuento. Ochocientos ochenta y ocho coma ochenta y ocho. Tabulador. Importe del descuento. Ocho mil ochocientos ochenta y ocho coma ochenta y ocho. Ahora os explico por qué pongo ochos. Importe neto. 8.888.888,888. Tanto por ciento de IVA, 88,888. Cuota de IVA, 8.888,888. Tanto por ciento recargo equivalencia, 88,888. Cuota recargo equivalencia, 88,888. Y el importe líquido por referencia o artículo, 8.888.888,888. Bien, y vosotros diréis, ¿por qué haces eso? Poner tantos ochos. Mirad, el ocho es como el número más ancho que hay. El ocho y el cero, yo creo que son los números más anchos que hay. Y entonces, de esta forma, yo puedo regular ahora manualmente el tamaño de la columna. ¿Vale? En este caso, a mí lo que me interesa es que hayan dos decimales. ¿Vale? Pero ahora lo que voy a hacer es darle formato. Le voy a dar formato a las celdas con números. A todas las que son porcentaje, le voy a decir formato porcentaje. Pico aquí, selecciono para abajo. Ahora pulso con control. Pico aquí, selecciono para abajo. No suelto control. Pulso aquí y selecciono para abajo. Una vez que tengo todas las celdas que van a expresar un porcentaje seleccionada, pico sobre ellas con el botón derecho, formato de celda, número y le digo porcentaje con dos decimales. Y le doy a aceptar. ¿Vale? Entonces aquí ahora ya sí que pongo 88,88. Aquí pongo 88,88. Y aquí lo mismo, 88,88. ¿Vale? Le doy a intro. Y en las que son unidades o son importes, voy a decir que tenga formato de miles con dos decimales. Las selecciono, hago lo mismo, selecciono estas celdas, pulso control, selecciono estas y estas también. Puedo seleccionar estas y estas juntas. Y luego la de cuota de IVA y la de cuota de RE y la de importe líquido por artículo referencia. A ver, botón derecho, formato celda, número, dos decimales, separador de miles y cuando sea negativo, en rojo con signo menos delante. Y le doy a aceptar. ¿Eh? Ya puedo ajustar un poquito más. ¿Vale? Aquí esta. Y esta la dejaría como está. Esta la hago más pequeña. ¿Vale? Puedo hacer un pay más grande. Esta la puedo dejar así un poco. La de importe neto está muy grande. Pero cuidado. La hago pequeña teniendo en cuenta que varío esto. Entonces, hay que llevar cuidado con esto. La que hago pequeña es esta. Entonces es provincia. Bueno, pues, esta le quito la combinación. ¿Vale? Le quito la combinación. Combino estas dos. Y ahora combino estas. ¿Eh? De momento vamos arreglando poquito a poco. Esta la dejaría tal cual. Y esta también. Y esta y esta también. Más o menos. Bueno, pues, yo creo que nuestro diseño está acabado. Quitamos lo que hemos escrito. Ah, bueno. Nos falta estas de aquí abajo. Darle formato celda. Que le vamos a dar también. Esta queda un poquito pequeñica. Le vamos a dar a estas celdas. Le vamos a dar el formato en número. Con dos decimales y puntos de separación de miles. Picamos aquí. Seleccionamos. Control. Picamos y seleccionamos. No soltamos control. Picamos y seleccionamos. No soltamos control. Y picamos aquí. Ahora botón derecho. Formato celda. Número. Dos decimales. Separador de miles. Negativo en rojo. Con signo menos. Y aceptamos. ¿Vale? Bueno, pues, ahora, yo creo que ya sí que estaría. Lo único es que el tamaño es Calibri 11. Bueno, es un poco grande. Pero, bueno. Esta sí. Aquí sí que, en esta sí que pondría. Lo haría todo. Más pequeña. Seleccionaría desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Y le diría. Timer New Roman. Timer New Roman. Y en vez de 11, 10. ¿Vale? En vez de 11, 10. Bueno, pues. Yo creo que ya está. Y ahora nos vamos a ver cómo quedaría si lo imprimiéramos. Imprimir. ¿Eh? ¿Veis cómo se ha quedado? ¿Vale? ¿Lo veis o no? Yo creo que ha quedado bastante, bastante bien. Esto quizás que lo subiría para arriba. Vamos a darle para atrás. Y entonces esto. Mirad que lo selecciono. Y ahora hago así. Y me lo llevo para arriba. ¿Eh? Y fecha de emisión. Me lo traigo. Uno para abajo. Entonces queda más. Separadito. ¿Vale? Ah. Y aquí. Factura. Se mide al cliente código. Este lo uniría. Lo uniría. Y aquí pondría el código del cliente. Le daría. Borde exterior grueso. Como este. Y aquí pondría el código del cliente. ¿Vale? Y aquí falta que lo pongamos en negrita. Bueno. Pues ya hemos terminado el diseño. Si lo imprimiéramos. Quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Quizás que haya por ahí algo que perfilar. Pero ahora mismo pues no lo veo. ¿Vale? Bueno. Ya hemos terminado nuestro trabajo. Y espero que lo hayáis entendido todo. Ante cualquier duda. Un correo electrónico a fp.comerciomarketing.com.es yahoo.es de acuerdo si no respondiera con fp.comercymarketing yahoo.es pues escribir aquí en el canal youtube bueno pues nada ahora a hacerlo vosotros y acabarlo bueno aquí en este por ejemplo un último toque botón derecho formato de celda alineación centrar centrar le damos a aceptar y queda un poquito más bonito vale todas estas rayas todas estas rayas luego no se van a imprimir luego no se van a imprimir de acuerdo se hacemos otra vez archivo imprimir veis que no se imprimirían lo veis que no se imprimirían todas esas rayas sólo se imprimen las que hemos hecho nosotros bien pues a trabajar un saludito y y y Gracias por ver el video.